Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Geraldine Bazin explota durante entrevista y le hace tremendo desplante a Aurora Valle. Recientemente, la actriz Geraldine Bazin enfureció con la producción del programa Confesiones con Aurora Valle, al considerar que no respetó el acuerdo sobre no hacer preguntas sobre su divorcio con Gabriel Soto. Fue la periodista de espectáculos Marta Figueroa quien contó en su programa Con Permiso, que conduce junto a Juan José Origel, que Aurora Valle invitó a Geraldine Bazin a formar parte de la tercera temporada de su programa, que recientemente estrenó. Sin embargo, el plan no salió como esperaba. Según información dada a conocer por Marta Figueroa, Geraldine Bazin puso varias condiciones a la producción. Entre ellas, solo hacer preguntas sobre su carrera artística y evitar hablar sobre el padre de sus hijas o su divorcio, el cual ocurrió hace casi cuatro años, debido a una supuesta infidelidad. Sobre el tema, Figueroa expresó, Como si fuera la gran estrella, ella puso como condición que ella iba a platicar de todo, o sea, de su trayectoria, lo que quisieran. Pero no me hablen de mi divorcio, no me hablen de Gabriel Soto. Entonces dijeron, ok, vamos a respetarla, comentó la periodista de espectáculos. Sin embargo, al final de la entrevista, reveló Marta Figueroa que la periodista Aurora Valle hizo una pregunta que no fue del agrado de Geraldine Bazin, razón por la que la actriz acusó a la producción de irrespetuosa. ¿Quisieras compartir algo de tu vida actual? Esa fue la pregunta, así de abierta, pues se puso furiosa Geraldine, que no la respetaban, que les contestó muy majadera y que cuando terminó la grabación dijo que no la habían respetado, que eso no era lo que habían pactado y que no iban a mencionar nada de Gabriel Soto, detalló Figueroa. Ante lo sucedido, la producción de confesiones con Aurora Valle podrían cancelar el programa de la actriz de 38 años, debido a que no dijo nada interesante en la entrevista, pues la periodista aseguró que de interesante de su trayectoria podría decir Geraldine Bazin durante una hora. Concluyó la periodista. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video.